Cuando oigo hablar a sabios y a expertos en cualquier cosa Dos infraestructuras juegan al fútbol con mis pelotas Compañero ciudadano procedo a informarte que no te entiendo nada Estadísticas fiables demuestran que, por lo contrario Tus estudios favorecen según a quién, quién te afore Compañeros de la iglesia, del conocimiento No me deis la vara No me deis la vara Tú no quieres que la gente entienda tus palabras Tienes poca educación Tienes poca educación